El fin de semana hemos tomado conocimiento que en la parroquia ubicada acá en el centro de la localidad a una señora que presta servicios en ese lugar le habían sustraído su cartera de averiguaciones practicadas y conforme datos de algunos testigos surge que habría sido una persona de sexo femenino y otra de sexo masculino que se habían hecho de la cartera así que, como le digo, de las averiguaciones que surgieron se pudo establecer que era una persona oriunda del barrio Luján que sabía andar deambulando por el pueblo junto a esta señora que se habían hecho la cartera así que fueron individualizados y ya están puestos a disposición de la justicia ¿Se realizó un allanamiento? ¿Dónde se encontró la cartera? ¿Algún procedimiento de este estilo? No, la cartera, conforme lo que hemos podido obtener habría sido tirada y sacada las pertenencias esta cartera tenía alrededor de 700 pesos y tenía un vale para la compra en un comercio lo importante es que las personas están individualizadas y como les digo, puestas a disposición de la justicia ¿Qué otro hecho ha sucedido? El día viernes, en hora de la tarde se llevó a cabo un allanamiento en la zona de Loma del Medio a pedido de la justicia de la provincia de Chubut un exhorto que se envía a la justicia provincial de Río Negro en investigación de unos hechos de robo que habían ocurrido en Lago Puelo se secuestró gran cantidad de elementos como máquinas de coser, enseres de cocina aparatos de electrónica una mesa, herramientas eléctricas elementos estos, como les decía estaban relacionados con hechos delictivos en Lago Puelo ¿En cuanto a los robos en domicilios ¿ha detectado alguno? Sí, este fin de semana tomamos conocimiento que en el barrio Las Quintas, en calle Liniers en hora de la madrugada habrían ingresado personas que estaban aún ignoradas habrían sustraído una notebook y un playstation esto habría ocurrido, como les digo en hora de la madrugada y el denunciante se presentó en la primera hora del día domingo a radicar la denuncia ¿En el barrio Las Quintas ha sido últimamente lugar de varios robos? ¿Se ha reforzado la seguridad en ese sector? Sí, precisamente se ha reforzado la seguridad en esa barriada y el día sábado a las horas 10 más o menos entre horas 10 y horas 12 se toma conocimiento a través de un vecino que personas andarían ingresando viviendas se constituye el personal en el lugar y bueno, se inicia una búsqueda que en principio da resultados negativos se continúa con la diligencia y bueno, se toma conocimiento a través de otras personas y se obtienen más características de las personas que andarían ingresando a los patios de las casas y se logra detener a una persona oriunda de Esquel que tiene 21 años la cual quedó involucrada en una causa por tentativa de hurto con la intervención del juzgado número 4 de Bariloche según se pudo saber esta persona registra antecedentes por delitos contra la propiedad en la provincia de Chubut precisamente en Esquel y habría estado detenida Lo consulto por último sobre esta movilización encuentro que se realizó en la plaza el día sábado por la tarde ¿la policía tuvo alguna intervención en esto? No, no, no tuvimos ninguna intervención si bien estábamos al tanto estábamos acá en la unidad mientras se llevaba a cabo este evento no tuvimos tenido ningún tipo de participación si se llevó a cabo con normalidad no hay nada más para señalar bueno Todo esto me gusta no no impecable Gracias por ver el video